El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Rafael Anaya, y la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, recorrieron las instalaciones del nuevo hospital de Chulucanas, obra que se encuentra en la fase final y que en breve se pondrá al servicio de la población. Tras inspeccionar las instalaciones, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de adelantar la entrega del nosocomio, a fin de sumar esfuerzos para combatir el dengue que duramente afecta esta región. En ese sentido, Rafael Anaya adelantó que se viene coordinando con el MINSA a fin de habilitar y entregar en breve tiempo las salas de emergencia y hospitalización y posteriormente el área de consulta externa. Cabe destacar que el hospital de Chulucanas y el Centro de Salud de Castilla beneficiarán a 330.000 personas y su inversión conjunta alcanza los 252 millones de soles. Ambas obras se construyeron como parte del acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!